No sé dónde estés, ni me importa ya, pero la botella de antioqueño nunca se va a acabar. ¿Por qué soy libre? ¿Por qué habrán más? Con la botella brindo por ella y me pongo a cantar. Con antioqueño, pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro, estén muchos más. Con antioqueño, pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro, estén muchos más. Con antioqueño, pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro, estén muchos más. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.